Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Banzo, lo habíamos dejado justo aquí, estamos con el nuevo episodio del The Last of Us Ya sabéis que habíamos quedado aquí abajo porque me daba mal rollo esta zona Uy, 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 uy A ver, me he vomitado ya así por encima Si queremos bajar más fácilmente, con apretar círculo llega, por cierto Es que tengo que aprender también a manejarme un poquito en el agua Personalmente no me mola mucho lo de que haya cadáveres Me da la sensación de que uno en una de estas me va a agarrar Bueno, paré aquí por esto, eh Por un momento me pareció que no podía, me iba a cagar en todo y dijo Hostia, me pareció que había agua arriba Esto que te puedes asomar, pero sí, sí que se puede y listo Ya veréis, de repente va a salir un chasqueador o algo, se va a escuchar Ay, qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo Mira, ahí tenéis la ley de emergencia, ya lo pone bien claro Bueno, pues nada, al final ¡Eh, eh, 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 delfín! Qué susto me ha dado, tío, pensé que no sabía De repente he chocado ahí con nada Joder De puta madre Yo llego con toda la esperanza del mundo Bueno, me ha tranquilizado Vosotros, ¿qué decís? Yo digo que si las ratas huyen Es por algo Hostia Bueno, no me voy a dejar en coger más Pero bueno, que habría ahí un arsenal De comida y... Bueno, parece que por ahí vamos a poder subir Vale, era el triángulo ¿Qué dije? Ah, no Vale, nada, nada Los mato así, punto Mientras no sean chasqueadores Tampoco es tan grave Puta madre Otro contra la pared Vale Vale Bueno, bien Parece que Hemos acabado ¿Por quién tenía razón? Quiero que lo digáis Os dije Si escapan es de algo Aquí nadie escapa de nada Bueno, bien Antes de subir Vamos a intentar encender esto otra vez También podemos subir por aquí Que ya queda más cerca O por ahí Vamos a subir por este lado Bien Bien No puede ser No puede ser No Y me paro Si es que Soy gilipollas No puede ser No puede ser Pero muérete Joder Tío Es imposible matar eso ¿Quién me mandará a mí A encender esta mierda? Tengo que encender Primero voy a revisar Lo he pensado mejor Porque creo que me hace falta La llave esa Por donde me ponía ¿Te hace falta la llave para pasar? Pues creo que eso me hace falta Entonces igual Entonces igual con suerte La puedo coger Ahora ya ¿Sabéis? Y luego pues solo correría Ya hacia esa puerta Y me iría Cagando Hostias ¿Veis? 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 Tengo un poco de agua ¿Veis? 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 Tengo un poco de agua No uno dice No un poco de agua No hay ¿Veis? Deja No, no, no. No hay luz. Claro. Bueno, lo importante va a ser situarse, ¿vale? Es a la izquierda del todo. Después de pasar la zona de los infectados. No, no, no. Fuera, 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 fuera. Ábrete, hostia. ¡Pero corre! Ah, ya está. ¡Buah, buah, buah! Pero corre, pero no, vale. Se ha cerrado la puerta y punto. ¡Hostia, hostia! ¡Uf! ¡Corazón a mil! ¡Qué susto, eh! Hostia. Ya sabéis, siempre hay que intentar llevar todo recargado, todo a punto. Porque luego vienen los disgustos. Bien. Vale, parece que debajo no hay nada. Tenemos un chisme aquí para mejorar las armas, vamos a hacerlo. Nivel 2 tenemos, por cierto. Lo primero, ya sabéis lo que quiero hacer, ¿no? La otra funda, la de pistola. Y luego, pues no sé, no sé muy bien qué mejorar, pero realmente, claro, ya tengo 14 partes, así que nada. Vale, se puede ir por los dos lados. Voy a probar primero aquí. Bien. Me gusta esta zona. Esta zona me gusta, es tranquilita, cómoda. Sin enemigos, eso es lo más importante. Y ahora que tengo 24 partes, vamos a ver qué podemos mejorar, ¿no? Departamento. Delocidad de recarga, cadencia de fuego. Capacidad del cargador. Mmm. Pues no sé, ¿eh? Mira, los voy a dejar, porque de momento realmente, Nada de lo que me ofrecen me convence mucho Bueno, tengo que irse por aquí A ver que hay Bien hecho ¿Mordido? Hoy no ¿Y a ti? De acuerdo Dispersados y asegurados de que no nos hemos dejado Joder, la verdad es que aquí sí que hay gente Quiero decir, en míticos juegos apocalípticos Donde hay cuatro personas, ¿no? Pero aquí no, aquí la verdad Es que cada diez metros Te encuentras a un par de colegas Lo que no encontramos nunca es buena gente Solo encontramos gente a la que hay que matar Porque nos quiere matar Así me gusta Y no me sueltes pistola Porque vamos, seguro que no tenías Seguro que la llevas de adorno O para intimidar Es que me falta uno Y no sé dónde está Falta uno Hostia, que lo sé yo Yo creo que eran tres Pues mira Al final son más Pero bueno A ver si hay gente Viene por aquí Me dio Oh Menos mal Yo lo siento No perdono la vida a nadie Luego vienen los problemas Aquí No me mates, no me mates Pero de primera sel Ya me quería matar a mí ¿Sabes? Maricao encima Parece que aquí Solo hay que coger esta escalera Y la usaremos para Hostia Mira como llevo la Hostia ¿Para subir ahí? No, no Pero claro Es que si no es para subir ahí Ah, espera, espera Espera Es para subir ahí Y luego la usaremos Para cruzar allí Bueno, antes de subir De hecho De hecho no la debería Ni de haber colocado Porque hay veces Que solo por colocarla Ya vienen los enemigos Y hubiera sido una cagada Muy gorda ¿Veis? Tenemos aquí cinco de estes Y un ladrillo Que no queremos Pues nos vamos Estaba claro Venga, venga, venga Vas a ir a la puta mierda Tú Vamos a ir Hostia Ah, vale, vale Yo lo he ido una vez a cuadrado Había cuadrado pistola Y dije Cuadrado Eli Te quiero Va a vomitar ¿Por qué no te mantuviste apartada? Como te dije Bueno, te alegrarás De que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría No me haya volado La tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Eli? Sé que no ha sido fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tienes razón Tenemos que irnos Te sigo Tienes razón Deja el orgullo a un lado Bueno, vamos Antes voy a mirar Que hay por aquí Vale, por aquí se baja Voy a mirar Si realmente me dejan coger la ¿Eh? Ladrillo y metido Bueno, voy a mirar Si me dejan coger la Esto, ¿no? Debería de ser aquí Pero no No me dejan Es que si me dejasen Pues está claro que sería Para pasar allí, ¿no? Pero Si no me dejan Pues ya no sé muy bien Qué hacer ¿Qué? Ah, amigo No, no, no Ahí borde, ahí borde Espera ahí, vale Esperad Pone Dijo Espera claramente Solo de una persona A ver No hace falta que se agache Para cogerlo, ¿no? Solo con que echase la mano Y ya llegaba A ver Tijeritas Trapito Y nada más Bueno, pues nada Mírala esperando En encima de la mesa Es simpática la niña A mí me cae muy bien Y Joel no es mal, chaval Pero está un poco zumbado Tenemos que salir Encontrar ese puente Por un momento me asusta Y lo vi como un Infectado Pero Solo un cartel De precaución Está mojado Bien Más pólvora Creo que es pólvora Eso Muy bien Bueno, antes de Seguir por ahí Porque eso se puede saltar Voy a mirar bien Bien, como podéis ver Está claro que es el sitio Por el que hay que ir ¿No? Porque aquí no se puede hacer nada Así que tiramos millas Agua Un piano No Solo que le gusta la imagen Tío, ¿qué pasa? Yo cogería a todos O Podría seguir hablando con ella O algo Si era así Vaya cagada Esa puerta Parece una salida ¿Ves algún modo de subir ahí? No Es un puta piano ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? Bien Vamos Vamos Insisto Lo digo siempre Y sé que he sido un pesado Pero menos mal Que siempre Vengo a estas zonas Y Como siempre Os recomiendo a vosotros Que también vengáis ¿No? Yo creo que es Bastante importante Bueno, vamos a ver Si por aquí encontramos algo más Lo único que Antes me olvidé decirlo Que le veo así tal Es que Joder El otro fabricaba Las bombas esas Las Bueno, las minas Las fabricaba Con cucharas Tenedores Llevaba de todo No solo era Tijeras Estaría bien Que te dejaran coger ahí Toda esa metralla Para fabricarlas Pero bueno Comprendo que no Pues porque No ¡Oh! Porque no está hecho así Punto Han muerto ahí ¿Por qué? ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiote! Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado Un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Efectivamente Como diría Manquinia En la peli El concepto Es el concepto Mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto el dios ahí abajo Cuida toda La munición Vale Así me gusta yo el hombre Hay que tener algo de fe en la niña Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo De nada El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar a seguridad Y salirte con la tuya Nos lo habré a Están todos muertos Están todos muertos A joder ¿De qué coño hablas? A ver Respira Quiero muerto ¿No soy iluso? Si te quiero Cuidado Hostia 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 No doy una Hostia 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 Pues no, obviamente no me atrevo Coño Malgasto una puta bala en eso Vaya puto retraso Ahora sí Toma, hostia Hostia Joder Joder Se está liando muy parda aquí, ¿no? No Lo sé No hace falta que me lo jures ¿Eh? No, 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 no Lo del autoguardado de este juego a veces es un poco Desfasado, ¿no? Me pone ahí que nunca estuve Solo porque ahí hay una especie de checkpoint Y yo me tengo que joder ahora ¿ what? Lo del autogueroso Ajá No, eso es una especie de detalle Bueno, tiro certero, ¿eh? Por cierto ¡Le he dejado sin cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, por un momento, con esa... Me parece que alguien le iba a unir por detrás o algo, me debo un ataque ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal? ¿Qué tal algo más? De tu talla Solo para caso extremo ¡Dale! Disparo mejor que yo, la hija de puta Está puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale, tú Simplemente respétala No es un... Vale Típicos consejitos, ¿no? Ahí Hombre, yo... Yo creo que es lógico, ¿no? Imagino que a nadie le tiene que hacer mucha gracia De dar un arma a su hija, por ejemplo O algo así Cualquier mierda A mí por lo menos no me la haría Ya no me dejan ni fabricar dagas Vamos a fabricar uno de estos Y a seguir recogiendo Y obviamente recargando Ya que estamos A equiparse Buen rollo Vamos a llevar este arma equipada Me valería encontrar un... Un Desert Eagle, ¿no? Yo tengo un revólver Tengo una Colt O por lo menos parece una Colt Este arma, ¿no? Típico... Típica pistolita Al fin y al cabo Normal Estándar 100% estándar Y yo quería ahora ya Una Desert Eagle O algo así Tochaco Algo de esto que lo ves Y dices ¡Almai! ¿Y no me deja coger eso? Pensé que sería igual Algo de esto de leer O algo Mira que bien se conserva eso ¿Eh? Una flechita Nunca está de más Lo único que me dio Un poco de rabia Este juego Es que las flechas No las puede recuperar Así precisamente Es lo bueno De las flechas Pero no sé Al menos yo cuando las usé No me dejó recuperarlas Por desgracia Ya os digo Me pareció un punto Negativo Sin querer criticar Este juego Que me está flipando Me parece un juegazo Pero Joder Y me hago daño De nuevo Es que es una mierda De salto tío ¿Por qué coño Os hace daño El muy Julandrón? Mucho hombre Para unas cosas Pero luego ese saltito Y ¡Ay! Mi tobillo Mi tobillo Marica Incigo no No se puede ni quejar En el momento Lo demás Sabéis Y no perder vida No, no, no Se queja ¡Ay! ¡Ay! Y le baja la barra de vida Ya vamos hombre Allí Estaba claro Que iban a tener Gente muerta ¿No? Aquí Canibalismo amigos Está a la orden del día Hostia De los luciérnagas No necesitamos A los luciérnagas Puede que comenzar Una lucha Pero nosotros Hemos hecho todo el trabajo Nuestra sangre Es la que está en las cades No estoy de acuerdo Con que quieran llevar La lucha a otras ciudades Cada uno debe ganarse Su independencia Y desde luego No voy a cumplir Ordenes de ningún líder Luciérnaga Del otro lado del país Antes de que acabe la lucha Sugiero que nos libremos de ellos Esta ciudad es nuestra Nuestra gente no entiende Por qué no podemos gobernarnos Nosotros mismos No digo nada Eso Habría que vivir la situación Para saberlo Bueno Parece que he salido Por el mismo Más o menos El mismo sitio Por donde entré Me quedaría Registrar aquella casa Porque antes Porque antes Estuvio así un poco Rápidamente Además no sé si se quedó No sé si Si cuando le diga Continuar Ya habría cogido Los chismes de ahí atrás De mejorar piezas o no O si habría algo más Pero como podéis ver Si que los había cogido Vale Bien 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 Pues podemos irnos Tranquilamente A ver De momento Aún no me voy a curar Pero lo haré Ostia 25 Parece que aquí No hay absolutamente Nada que coger Ahí tampoco Nada Tampoco Ratitas Mucho mejor Cabe ratitas Que personas Amigos Y ahora la tiquita Pasa Y ella aguanta Y yo paso rápido Antes de que se le escape Bien Bien Eres una chica lista Bien pensado Es que no pasa nada Por decírselo Yo a él Otra notita Joder con las notas Ay no Era un paño Era un paño Acércate Creo que te tengo Que subir aquí ¿No? ¿Qué tal si me subes? Gracias Sí, sí, sí Es que estoy esperando ¿Dónde quieres que te suba? Imagino que es donde estaba ¿No? Sí No me pone ni triángulo Ni X Ni hostias Me están puteando Es que aparte es evidente Que es ahí ¿No? Yo no veo nada Pues nada Aquí hasta que al juego Le apetezca Joder tío Pero ¿Cómo puede ser Que no me ponga Mierda? No lo entiendo Pero déjame subirla Joder Pues nada Me estoy enfadando ya Todo tiene un límite ¿No? Al principio dices Ja 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 No, no me dejas subirla Er Hostia Pero ahora ya no tiene Ni puta gracia No Vale En serio tío En serio No me voy a poner nunca a subir Eli Guapa Es espectacular Bueno pues nada Pues Vamos a reiniciar En el punto de control Dilo No me deja Es que a ver Es eso O subirla ahí Pero ahí ¿A dónde no? Que es que no hay nada abierto Ni hostias ¿Qué quiere subir aquí? No creo Si no No se debería de quedar ahí quieta Hostia Mira Me quedaba eso ahí Ayúdame con esto Bueno Os podéis imaginar La cara de tonto Que se me acaba de quedar ¿No? O sea De hecho No os la podéis imaginar Que sepáis Que la cara Que me acaba de quedar Es la cara de tonto De todos modos Lo que no entiendo Es entonces ¿Por qué? ¿Qué tal Si me subes? No Vamos a ver Yo me pongo Para subirla Pandadijos de puta Al final resulta Que subo yo solo Ya Bueno Vamos a mejorar algo Voy a mejorar El retroceso Esto Y le voy a mejorar A esto Al alcance Y la velocidad De tensado ¿Esto qué es? Velocidad de flecha No De recargar Esto servirá Lo estaba pensando Ya verás Va a venir más gente Hostia Un cóctel molotov Va a venir más gente Y acá no hay comida Toma los viejos Y nada Vamos Joder A ver, dentro de lo malo Lo mínimo digo yo es, tío, vale Yo puedo comprender, aunque esté mal Que les quieras dar el palo Y que no te los quieres llevar contigo Pues porque son más bocas a alimentar Porque no tienes comida Instinto de super... Vale Pero coño, tío, no los mates O sea Ve a junto a ellos apuntándole con un arma Y le dices, o me das lo que tienes O te mete un tiro, no te lo voy a dar Vale, lo matas Pero estoy seguro que no ha sido eso en la conversación Estoy seguro que ha sido algo así como Estoy seguro que ha sido algo así como Hijos de puta Hostia Bueno, uno menos Pero igualmente que putada Lo tenía que haber agarrado y matar a ese Pero bueno Ahora ya está Vamos a curarnos antes No lo hice pensando No, igual encuentro una chocolatina o algo Pero ahora que ya no me quedaba vida No quedaba otra que curarse, ¿no? Por mucha vida que encuentre Me parece a mí que no Que me iba a hacer falta ¿Veis? A esto me refería Y ahora es cuando ¿Veis? Lo sabía Sabía que soy gilipollas Es cuando me doy cuenta De que acabo de gastar Una barrita entera de vida Por tener un retraso mental Único y exclusivamente por eso La caída del lobo Segunda parte Eso fue la puerta Pues vale Hostia, mira El otro no era el único Que sabía poner esas trampas Joder Aquí tocándonos la polla Venga Venga ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te vas a arrepentir! ¡Está armado! ¡Uff! Me pasé un poco ahí disparando a lo loco. ¡Cúbreme! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Ya va! ¡Vamos! 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 Bueno... ¡No, tío! ¡Resistir y sobrevivir! ¿Qué? Ah, sí. Lo de los cómics. Bueno, recargamos todo. No podemos crear esto, nos falta alcohol. Y me parece que no puede haber un mejor momento después de todas estas hostias en las que he hecho un poco el capullo para dejar este episodio. Así que solo espero que como siempre se haya gustado. Un saludo a todos. Aquí estuvo el Peruancy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!